¡Qué amigos racita! ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bueno, vamos a continuar con la campaña de Dragon Ball Xenoverse... ¿Qué demonio de Migran? No sabía de... Ah bueno, ok, vamos a continuar con esta madre. En el episodio pasado resulta que llegó otro demonio y probablemente no tarda en llegar otro demonio, pero bueno. Espero, raza, que no sea igual. El capítulo pasado estuvimos peleando contra el pinche Majin Buu como 70 veces, eso es la neta. Digo, ay güey, está medio de hueva, pero bueno, la historia es buena, eh, la del juego, eso sí. ¿Y luego? Otro cambio de la historia. Ok, ¿y luego? O sea, dice que nosotros tenemos que hacer algo... El vato ni se mueve, todo el que tiene que hacer el pedo soy yo. Padre santa, que unas pinches orejas de esas quedarían muy bien con mi nariz. ¿A poco no me vería bien pinche Gigi con las orejonas a casi? Ah, se están... Están peleando y se echan a tirar la hueva así de fácil. Uy, es cuando Wuhan anda... Anda mamey. ¿Qué? ¿Ya? ¿Destruyó la tierra? ¿Se acabó? Bueno, pues gracias por ver la campaña, Rosa. ¿La tierra? Demi-Graw. No puedo creer que tenía tan fuerte poder, sin ser en el cajón de tiempo. Esto es malo. La tierra será destruida por supuesto. Pero... Goku usó la transmisión instantánea para salir. ¿Ahí fue por todos sus güeyes? ¿O qué? ¿Cómo se escapó? Ok. Dice que tiene que hacer algo. Pero antes de hacer nada, ¿recuerdas la otra vez cuando Demi-Graw interferió con la historia? Sí. Demi-Graw estaba controlando la mente de Piccolo. Supremo Chai del tiempo. ¿Cómo ayudamos a Piccolo a recuperar su sanidad? ¿Cómo conseguía dar a Piccolo? Bueno... La única manera de despejar la hipnosis... ...es darles un... ...hoto de fumar en su cara. O sea, darles un mega putazo en traducción... ...español. O sea, madrearlo, dejarlo a punto de... ¿Ah? Dios no lian, ¿sabes? Ah, ok. Demi-Graw es impredictable. O sea, quieren que putea a Piccolo para así ponerlo bien HD. Bueno, algo que me están pidiendo, raza, y es que no sé... No sé si se cambia eso ahorita tan fácil, ahorita lo vemos. Pero que cambien las voces al japonés. Que las... que las gringas no les gustan. Entonces, no sé. Tengo mis dudas si hacer eso o no. Pero, raza, este... Me gustaría que me dijeran... Me voy a dejar una encuesta aquí en la descripción... ...en donde me dicen si cambian las voces al japonés o no. Prefiero que primero voten antes de hacerlo. Así que, raza, checa en la descripción, negro. Nada más métete a la encuesta. Ponle que sí o que no. Ponle chinga tu marca. Pon lo que quieras, güey. Pero, pues, para ver qué es mejor. Porque yo quiero que ustedes estén cómodos. Derrete a Piccolo y a The Migra. Ok. A ver, el pinche Piccolo. ¿Por qué está tan emputado? Ok, creo que primero... A la mierda, no le hice nada. Tal vez me tengo que ir contra el... Contra el The Migra primero, ¿no? Está padre cómo se va en este... El paisaje, cómo se va destruyendo. Eso fue algo que le agregaron chido. Pero le hubieran puesto tal vez más... Un poquito más empeño en eso, ¿no? Creo que ya va a salir otro pinche juego de Dragon Ball o algo así. Ese güey... Ese güey, ¿qué anda haciendo? ¿Le anda disparando a alguien? Yo nada más veo que... Como que dispara. No sé ni qué hace el güey. Mira, ¿eh? Y lo paso entre las columnas, ¿no? Para no dañar la estructura. A ver, negro, ¿qué ha hecho esto que te voy a aventar? ¡A la madre! ¿Por qué me lo mueves, puños? Y probablemente eso de derrotarlo... ...badly... ...va a ser acaba con él diez mil veces. A ver, así podemos estar todo el día, papá. Pero bueno, ¿qué es? No se supone que el Piccolo era malo... ...y prácticamente no se podía... ...al güey este no lo podían manipular. Porque, por ejemplo, cuando trató de hacerlo... ...este... ...Garlic... ...no pudo, ¿no? O sea, porque el vato decía... ...es que yo ya... ...yo ya soy de la maldad... ...de no me puedes... ...¿no? Porque el vato resulta que salvó a Gohan... ...no nos... Algo así, cuando fue la película del... ...del Garlic Jr. Ya sé que se ve un pinche virgen con Drango... ...no, pero... ...pa' que vean que sí lo vean. Entonces, en teoría... ...él no debería estar hipnotizado. Tengo que apurarme. Me van a matar a estos... ...y esto vaya a ser mi conciencia. ¡Ya muere! Ok. Vamos a por el otro cara de Riata. No, pues ya está. Se lo están puteando bien duro. Eh, pinche tronco. Lo están... Bien sabroso. Oh, es que es su espejismo. Tranquilo, papá. Ya aquí puedes estar pegándole... ...todo el pinche día a tu reflejo. ¿Y ahí ya se le quitó? Oh, esta cruda me está matando, dice. Ay, ¿dónde estoy? Como si no reconociera dónde está. No más, papá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Puños, puños. Eh. Cae, cae ese culo. Así soy yo. Así juego ya las campañas. Así que no pasa nada. Pero sí. Cheguen la encuesta, Rosa. Parece que lo cambio el idioma japonés. Lo dejo en idioma gringolaco. ¿A mí no me molesta? Tachán. Tachán. Llegó monstruo. ¿Cómo que Tachán? Tachán. ¿Quién es Tachán? Rosa, la salud de vos a cierto punto. Tachán. Lo de taquen los niños. Según teñe hagan su pinche pedo acá, gay. Eso de aplicarla de... ¿Cómo se llama esa madre? Este, ¿cómo se llamaba cuando estos güeyes se fusionaban? Era... Gotenks. ¿Sí, no? Creo. ¿Qué pedo con Super Bu... Ah, el güey está... Oh, está. Está invisible. Ahí va la función. Bueno, les encanta a los japoneses ponerles cosas ridículas. Pasos, bailes, esas madres a sus series. ¿Por qué no pueden ser normales? Y creo que aquí este güey... ¿Qué no debería haber absorbido ya a Gohan y aparecer con la otra mitad de Gohan? Bueno, el juego no se basa en que esté... En que esté como debe ser la serie, ¿no? Como que no ve este Magin... Debe un mamado. Ah, güey. Buena, eh. ¿Cuál otro tengo? Fíjense, mano. Yo pensé que tenía otra habilidad. Y ahí le pusieron... Le pusieron el arito. Trata de escapar. Pues no que... Ahí está, hasta cierto punto, ¿no? Él está tranquilo, mi estimado Big Brother. Nivel 61, let's go. Siguiente. Y ahora mata a Boo otra vez. Dice, pero ahora rebajale un poquito más de vida. Resiste, descarga de monstruo Boo. ¿Cómo que la descarga? Ay, güey, ese pinche Piccolo va a ver si no lo matan, ¿eh? Ay, te voy a dar el favor. Ay, ya se puso melancólico, pero... Ese puñal, hombre. Ahora pinche Boo. Y luego este Boo igual que se transformó las veces... Las veces que quiso en la pinche serie. Bueno, no que se transformó, pero cada vez que se emputaba... Que salía otro y mataba al anterior. O sea, ahí todavía lo revivieron. Bueno, no lo revivieron, pero ese es el que revivió. Convertido en niño. Está muy locochón, ¿no? Que según creo, Goku fue el que pidió, ¿no? Que lo revivieran así. Saquen sus comentarios vírgenes. Porque hace mucho que no me acuerdo... No... Que no veo la serie. Y obviamente no me acuerdo. Oh, estaba esperando para tirarlo ese wey. Ya voy, papá Natas. Va a echárselo a la pinche jeta. Sus poderes son increíbles. Dele, wey. Y se pataron en la espalda. Oh, se fue. Ahorita. Ok. Ahí está. No va a destruir la tierra. ¿Qué vamos a hacer sin las chelas? Y este parece que lo acaban de encerar. ¿Qué pedo con el brillo? Ay, güey. Ay, es que Wuhan acaba de llegar del mundo de los pinches callos. Nada, papá. Pégale con uno de estos. Así se le baja a pinche Gohan. Tira pinche podercillo bien pítero. Easy, papá. No, la verdad es fácil porque Duxa me ayudó a subir de nivel. Sí, no, mira. Hasta ahí se está emputando. A ver. Se puede tener un fuerte adentro o qué. Y ahora para ganarle a este vato. Y ahora para ganarle a este vato. Ok, pues hay que pelearle. No, ¿por qué me lo mueve este? Bueno, espero aguantar. Ay, güey. Allá no hay. Típico que hay una pared invisible. Vamos, Gohan. Y no le dio. Mala puntería. Ponle pelos, papá. Nada como el primer Dragon Ball, Rafael. Esos que salieron para Super Nintendo. Qué cosa tan fea. Ahí sí pueden. Bájenlos. Hay emuladores y la madre. Para que vean qué feo estaba ese pedo. Pero sí venía bien el audio japonés. Y escrito también en japonés. Si era un pedo. Pues no sabías cuál era el menú para poder empezar. Le estabas picando a todo. Ok, ¿y ahora? ¿Qué sigue? Mi estimado Andamekosein. Que avanzarle con la historia de raza. Que esta campaña viene aquí. Que meterle. Mientras no se vuelve a emputar. Y sale un Majin más chiquitito. ¿Qué pedo? ¿O sea que no se logró? Alcance el futuro. El gran combate. Derrota al pequeño. Ok. Digo, esto pasó. Pero el güey no... No tenía por qué. Estoy la pinche tierra. ¿Se destruyó o no se destruyó? Güey, viene a pegarme a mí. Para que yo le meto una finche. Que quizá de su vida. Eso. Ahí para que vean. Si ya no entendí qué pasó. Al güey me lo regresó todo. Y ahora el vato se grita como chame. Ah, pues cuántas veces he peleado contra el pinche Bu, eh. Atáquenlo, par de perros. Ah, lo vato se le quedan viendo. ¿Cuántas veces has tenido que salvar aquí? ¿Qué es lo que tú eres, señor? ¿Estás listo para descargar? ¿A poco no va a aparecer el vellito? Las bolas del dragón de Namekuse? Ellas pueden revivir hasta Krillin 10.000 veces si quieren. Ay, chico. Espérate hasta que junte. Ah, que el vato no nos puede convencer. Dice, háblale el bonito. Y el vato empieza a llorar, ¿no? Un chihuatriculo. Y que ahí le sale el Super... El Mister Satán. Y es el... Y es el bonito ahora, ¿no? El superhéroe. Es que eres vegeta, papá. Papá, se ponen el planeta Minecraft. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué cosas, no? Ya, yo creo que aquí queda este huevón. No mames, lo va a matar Te voy Típico wey que no se deja matar A ver, y reyuda otra vez Y otra vez tengo que pelear con él, claro Avanza la historia y yo lo tengo que seguir matando Este cabrón A los daré chingón el volón aquí Tres pezones en cada chichi como los pinkies pros Gracias People of Earth Majin Bu Has just died Mmm, ya entendí Lo del Tanju a esa madre O sea O sea, todo eso pasó como en diez mil capítulos y llega un güey de azul Va y los ayuda y se va otra vez Entonces, ¿eh? ¿Qué pasó con ese güey? Así no debe ser la estrella de Ramón Güey, papá Chichisero malvado hace setenta y cinco millones de años, no mames, pinche vieja ruca A su antojo A su antojo Eh, pinche ruca Me imagino que va a pelear contra él entonces La mesa que está atrás de Trunks, pinche mesa para jugar Texas Hall No, eran bien pinches viciosos aquí Una mala vida con estos cabrones Están echando cartitas y la madre Un poco más Un poco más Un poco más ¿Y qué madre va a ser? Pues ya no hay más historia, ¿no? Guerra para el universo Ganaste ¿Qué va a ser mi estimado Trunks? Ah, déjenme ver si... Hay que ir a comprar algunas cosas Mira, salta la fuente No puedo caminar a través de una fuente típico Ah, miren, la cochera ¿Eh? Aguas Eh, voy a comprar algunas cosas Este... Me los merezco No, pues equipo Algunas pendejas No sé si haya cosas mejores, la verdad No creo Creo que ya tengo Creo que ya tengo todo lo necesario Pero bueno La historia del juego está chida Este... Obviamente continúa con más DLCs y todo Que ya se meten cosas de las películas Por lo que veo Este... Magi Negrita ¿What? Magi Negrita y Negrita no tiene nada Hay algo muy extraño en esa persona Ok, a ver Vamos a las tiendas de objetos A ver qué hay Hola, ¿qué ha pido? ¿Qué ha pido, racita? Ah... Ok, no, pero esta... No Pero vamos a buscar Entre espacio y tiempo ¿Qué hay algo para mí? A ver si alguien me ha mandado ¡Inchisraza! Nadie me ha mandado nada Regal, miren Nadie me ha mandado nada ¡Inchiscules! Chicos son Gohan ¿Qué traes, mi estimado? Aquí está, tienda de ropa, huevo Algo de tener mi compadre A ver Ah... 4, 4, 5, traje, combate, tol... Nah... Creo que lo que tengo... Creo que lo que tengo puesto Sigue siendo lo mejor Nah, me pura mamada Ya está aquí ¿Qué traes, Michi Gohan? ¿Puedo pedirte una cosa? A este paso todo el mundo Perdón, por favor Enfréntate a Freezer De mi parte Ok Vamos a hacer esto Nah, pues está bien Pitar esta misma Al limita de tiempo Cinco minutos Pues la hacemos Para no dejar mal al pequeño Para decir Mira No pedo Yo soy buena onda Y me apriento a ti Lo que no tienes Es por qué están Todos los demás, güeyes Están ahí en la del tiempo No deberían de estar ahí Deberían Deberían de De seguir tantito Con la historia Exclusión a Mequina De derrota a Freezer Claro ¿Cómo no? Empieza Esto en teoría Debe ser fácil y rápido Espérate, culo Tal vez más fácil y rápido De lo que yo pienso Ah Típico Voy a que le falla Mira 100% de poder Freezer Y te la Te elonga Toda O sea que Agüite Según tu muy mamada Llega un güey Te ponen la pinche putiza De tu vida ¿Listo? ¿Aviso o qué? Ah La madre Ese güey ¿Qué pedo? ¿Ese güey qué? Chuck Norris Versión otra No hay güey Ah cabrón Ah cabrón esto güey Que todo se me va a putear No tal vez no va Pero es que se veía muy acá Muy loco ¿Listo? ¿Listo? ¿Eh? Rango S Vaya güey Pinche huevo Hasta que Bola de dragón Bola de dragón Bola de dragón 7 estrellas A huevo No sé No sé dónde Checo eso de las bolas Del dragón Creo que ya las tengo Todas Parece algo que no No pregunté Dónde lo checo A ver Es nada negro Sí Ese huevo ¿Dónde estará? Datos Oh bolsa Lista de objetos Cápsula de energía Ah no Miren todavía falta Tengo la de 3 6 7 estrellas Falta la de 4 1 y 2 4 1 y 2 5 Y esas creo que se consiguen En En las En misiones de ese tipo ¿No? Misiones secundarias Esas madres A ver ¿Qué quiere el pinche Goten? Procede en el planeta Que Piccolo Entonces eres fuerte Me llamo Goten Se están reuniendo Motores de Super Saiyajins Para entrenar Estoy buscando El último invitado Que se unió al combate Buscar a alguien fuerte Para luchar contra Los Super Saiyajins ¿Pueden ir conmigo? Claro que sí papá Ágonos A la mierda Derrota a Gohan Y a Goku Ah O sea Está el pinche Está el pinche Bramadero Ahí de Saiyajins Acá Ay todos están Se están tocando Sus Saiyajins Partes Siempre me pregunté Cuando se les ponía Güero el pelo Se les ponía Güero Todo el pelo ¿Por qué nunca había Un Saiyajin con barba? ¿Por qué nunca Hubo un Super Saiyajin Que se pusiera de barba Güero y todo? ¿Había alguno? Yo no me acuerdo Ok Tengo que matar Estos dos chaquetos No de hecho Creo que tengo que matar A todos ¿O es la habitación Del tiempo? A la madre El gorro se le salió Acaban de hacer La circuncisión Al templo del tiempo Y no salió Verde A ver si se va a poner Complicada la cosa Deja de mover Un chichamaco Bueno tal vez no Ah que pinches Niño molesto Se me puede estar Reventando bolitas Todo el puto día Si quieren Y ahora Si vas a tirar Energía ¿Cómo? ¿Cómo madre le haces Para apuntar eh? No tienes mira Ni nada Cuando tiras A mi hija Contra mano Ah pera Me echa Que todo Este riata Ojalá se atraviese El pinche tronco Para que me lleve El camote También Ahora si Pero que cosa Tan puta Es como si estuvieras Peleando Mortal Kombat Y estuvieras Contra Contra El subcero Que nada más Está aventando Sus mamás Para congelar Y ya Lo peor es que creo Que tengo que derrotar A todos los Saiyajins Tan locos No sé No sé si me traje Tantas cápsulas De vida Nooo Ay Dice I'm crazy Strong Estoy locamente Fuerte Estoy haciendo Mis mamás Acá A distancia Venga Che pa'cá Ándale Güey Pinche agarrón Peter Pan Que batallaba Tanto Pa' que La pinche raza Volare Es que Vuelan tan fácil Pasa Como que La historia No convence Cuando pasan Estas situaciones Ay Güey Este güey Es una pinche Es perillosa Ahí está Éculo Esperando tiempo Nomás Persiguiéndolo Ahí está Ya no me digan Que van a entrar Los otros En bola Porque De perdido Que me ayude uno Solo ha entrenado Pero bueno raza Hasta aquí Con este capítulo De De Dragon Ball Porque si no se me va a extender Muchísimo el gameplay De verdad Tengo que Contra el futuro Y el otro Vegeta Porque ya son Misiones secundarias Así que no pasa nada Rosita Yo soy Magapón Y nos vemos Tec 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 CC por Antarctica Films Argentina